La historia comienza con Gena, una chica tan desafortunada en el amor que corta todos los besos de sus estudiantes por envidia y además trabaja con un lindo profesor llamado Suwon, que es súper inteligente y admirado por las estudiantes pero al verla se comporta de manera fría con ella y la rechaza cuando la toca, haciendo que Fanny se enoje. En eso salen a cenar junto a Yeom, otro profesor lindo del que está enamorada y cada vez que habla con él Suwon siente celos y ella de pronto descubre que su exnovio se ha casado con otra chica, por lo que bebe como una loca mientras Suwon la mira con deseo. En eso una chica pregunta a Yeom que le gusta de las mujeres y él dice que le gusta una mujer linda y que le pida salir así que ella se atreve a confesarse y le da un beso en la boca que disfruta mucho. Sin embargo descubre que a quien besó es a Suwon y se sorprende de que sus labios sean tan dulces. Ella le pide perdón y decide irse para desgracia de Suwon porque lo que no saben es que ella tiene una maldición familiar en la que se convierte en perro cuando besa a un hombre. Entonces se convierte y por suerte su hermana la encuentra y revela que si en 100 días no vuelve a besar a Suwon se quedará para siempre con la forma de perrita. Entonces ella le dice que el beso fue un error y aunque él la perdona sabe que en realidad quería besar a Yeom y esto le duele en el alma por lo que discuten mucho y luego ella le pregunta si le gustan los perros y él dice que ahora no le agradan. A lo que ella pregunta si quiere cenar con ella para darle un beso en su casa pero él la rechaza al momento y uno de sus alumnos le pregunta si ella es su novia porque parecían muy cariñosos. Entonces Gen hace como que limpia el escritorio de Suwon para pasar tiempo con él e intenta seducirlo y Suwon al final acepta y ella le hace emborracharse para poder besarlo mientras se fija en su cuello que la pone loca de deseo. Sin embargo ella también se emborracha y pregunta por qué la odia y él dice que no la odia solo que es muy torpe con las chicas y por eso no consigue que ninguna chica lo ame. Los dos se miran con amor hasta que ella se marcha porque en unos segundos se va a convertir en perro y al hacerlo se queda cerca de Suwon para que la bese y así se cure la maldición. Sin embargo Suwon al verla se cae al suelo y sube a un cubo de basura porque resulta que le tiene pánico a los perros. Suwon le pide que se vaya y de pronto aparece Jeom que abraza a Gen y dice que es una perrita muy linda. En eso la hermana aparece y Suwon dice que la perrita quería comérselo y Jeom se ríe por ser tan cobarde. Entonces Gen al volver a su forma natural se imagina a Suwon duchándose con sus músculos mojados así que los dos se quedan tímidos al verse como si una ola de amor los golpeara. Gen a le pregunta por qué se preocupa tanto por ella y es que él la ama mucho pero para cumplir sus deseos y hacerla feliz acepta ayudarla para que Jeom sea su novio. Entonces tienen una cita de cuatro personas y Suwon siente celos de que ellos estén juntos y cuando se queda solas con ella trata de seducirla con palabras bonitas pero luego se enoja porque solo cree que lo utiliza para acercarse a Jeom. Ella también se enoja y cuando Suwon le va a decir que la ama parece un tipo con un perro y él se va lleno de miedo y ella descubre que Suwon se siente tan incómodo porque atrae a los perros. Entonces nota a unos estudiantes fumando y les dice que se detengan sin embargo ellos se ríen y tratan de tocarle los pechos. Cuando Suwon aparece y les pega una tremenda golpiza por hacer daño a su amada henam ella le da las gracias y Suwon le dice que siempre la protegerá por lo que piensan que son novios y ella se siente tímida delante de todos mientras que Suwon se mantiene cerca suya como su protector eterno y además le da un trozo de tarta en secreto para hacerla feliz. Sin embargo ella está cansada por convertirse en perro y casi se duerme hasta que él se acerca y le da una bebida que anima su espíritu y es que los dos no paran de mirarse. En eso él confiesa que le tiene miedo a los perros porque una vez unos tipos le pegaron mientras que un perro le ladraba en la cara y esto le crea un trauma que todavía le duele y ella responde que comprende su tristeza ya que también tiene el corazón herido y dice que le gusta tal como es. Tras ello Yule el estudiante favorito de Gena pega a los chicos que la molestaron y ella consigue sacarlo de la cárcel. Pero de pronto son las 12 y Gena se convierte en perrito adelante suya. Yule cree que está soñando y la lleva a su casa donde despierta al día siguiente sin ropa y al intentar huir se encuentra con Suwon que la mira con mucho deseo y descubre que Suwon es el tío de Yule y por eso viven juntos. Gena le dice a Yule que por favor le guarde el secreto de que es perra y Suwon le sugiere que se queda a vivir con él. Ella explica que debe ir a la escuela y su compañera los descubre juntos sintiendo mucha envidia porque los ojos de Suwon se derriten por ella y de pronto una hoja del pelo de Gena vuela hacia su mano como si fuera el corazón de ella que late por él. Tras ello Suwon descubre a Yule haciéndose pasar por un perro porque quiere convertirse y él le pega en el trasero y además de que el director trae un perrito a la escuela y él se esconde con rapidez al verlo. Pero el director dice que debe alimentarlo así que con mucho miedo le pone la comida y debido al sonido el perro se acerca a él con la lengua afuera y justo Gena lo protege haciéndolo rodar muy lejos de allí. Entonces el día de Suwon es un infierno porque el perro no para de perseguirlo ya que quiere chuparle la carita y por suerte Gena lo salva todo el rato ya que ella se dedica a espiarlo mientras él da clase y él se pone tan nervioso que los alumnos se ríen de él. Entonces él piensa que el perro se ha marchado y va a su ordenador pero no funciona y al agacharse se encuentra al perro en frente suya. Entonces Suwon tiene tanto miedo que se sube a la mesa y es visto por otros profesores que preguntan si está loco a lo que Gena aparece y ella finge que está arreglando el techo para que no crean que es un cobarde y Suwon le sigue la corriente a la vez que se enamora más de ella y recuerda que el primer día que la conoció quedó maravillado de ella y se dedicó a espiarla ya que su belleza hechizó su alma y ahora quiere hacerle un hijo. Entonces Gena ve a Gena en una tienda de pasteles y llama a Suwon haciendo que los dos se encuentren en un aura de amor y él le compra un pastel como agradecimiento de ser una chica tan amable con él y ella le regala un llavero de un perrito para que supere su miedo a los perros. Tras ello unos profesores los invitan a una boda y Gena va a ir junto a Jeom a comprar un regalo pero Suwon le recuerda a Jeom que tiene que puntuar unos exámenes y es él quien acompaña a Gena para admirar su belleza y le da todo el dinero del mundo para que compre lo que quiera porque está feliz de estar a su lado. Tras ello su amiga descubre que irán a la boda en el mismo auto y para cortar su amor viajará con ellos lo que enoja a Suwon el cual se pone lindo para enamorar a Gena y cuando llega su amiga decide taparse con una sombrilla juntos para que no vaya con ellos y su plan funciona. Por ello van solos en el auto pero Suwon es pésimo conduciendo y tras muchos desvíos consiguen llegar a la boda y como llegan tarde los dos van agarrados de la mano con los corazones unidos y en el ascensor hay tanta gente que se pone muy cerca rozando sus cuerpos mientras ella sueña con un beso de Suwon el cual le arregla el pelo a Gena que está tímida y él le dice que está muy linda. Entonces la boda se celebra y para su sorpresa Suwon comienza a cantar y aunque parece que la canción es para los novios la realidad es que es para Gena porque cada verso de amor va dirigido a su alma y ella se emociona. Suwon tiene tanto éxito que unas chicas intentan seducirlo y él solo está atento a Gena que la ve reír con Yeom y siente tanto celos que regresa con su amiga mientras Lin habla con ella en la playa y le hace ver que le gusta. Tras ello le cuenta a Jules todo sobre su maldición y él decide ayudarla a romper la maldición y por ello cuando Suwon se duerme ella se convierte en perro y la dejan en su cama para que bese a Suwon. Sin embargo al besarlo no regresa a su forma humana y cuando despierta grita de terror por lo que Jules lo detiene en la cama y su hermana lleva a Gena fuera del apartamento. Entonces está triste porque la maldición continúa y descubre que el beso debe ser cuando la persona esté consciente así que su hermana aconseja que ayude a Suwon a que se le vaya el miedo a los perros para que pueda besarlo. Y él cuenta que cuando ve un perro todos los traumas de su infancia le vienen de golpe dándole una tristeza infinita. Suwon dice que se siente solo en este mundo y ella decide ser la luz que guíe su alma y por ello crean un plan para quitarle su miedo empezando por liberar a montones de perros que corren hacia él pero Suwon del susto se desmaya y Gena decide pasear en un parque mostrándole perritos más agradables que derriten su alma. Hasta que un perro viene hacia él y ella pone su camisa encima para que él no pase miedo porque en este espacio de amor Suwon se siente el hombre más seguro del mundo. Gena le dice que cuando tenga miedo piense en este momento y Suwon descubre que el corazón de Gena le da mucha paz y por ello quiere estar con ella siempre juntos y debido a este acercamiento ella se pone nerviosa y Gena pregunta si es que son novios. Luego una chica de la escuela hace un vídeo explicando el tipo de chica ideal de los maestros y en el tipo de Suwon sale otra chica que no es Gena haciendo que se ponga celosa porque la tipa coquetea con Suwon el cual explica que Gena es la única chica de su corazón y luego encuentra una estudiante llorando en una esquina y le dicen al director que le han hecho bullying pero el director dice que no pueden reconocerlo ya que su escuela tiene la medalla de que no existe el bullying escolar. Suwon se molesta y le dice que es un falso y se marcha enojado porque a él le hacían bullying en la escuela por tenerle miedo a los perros y nadie le ayudó. Por ello le duele tanto este suceso y ella dice que es bueno llorar si uno está triste y cuando le va a dejar él le pide por favor que se quede para calentar su alma y ella le toca el pelo mientras él se apoya en su tripita donde llora por primera vez después de muchos años de sufrimiento porque por fin tiene alguien que lo comprende. Hena es su ángel guardián y de pronto se convierte en perro y le roba el celular a la matona de la escuela y le muestra al profesor el incidente grabado en el que le hacían bullying a la chica. El director hace una reunión para investigar esto y la bully se entera que debido al vídeo es echada de la película que iba a grabar así que planea vengarse de Suwon porque piensa que fue su culpa. Ella se reúne con él mientras sus amigas lo graban y justo Hena se convierte en perro y comienza a ladrarle haciendo que sientan mucho miedo. Ju le explica que todo era una trampa y la bully continúa buscando al perro ya que le robó el celular pero al final se encuentra con Yeom y le dice que está expulsada de la escuela. Entonces Suwon es recibido con regalos en la escuela y él confiesa que en realidad ella es su tipo ideal por más que una inteligencia artificial diga lo contrario. Ella se emociona y aunque otras chicas intentan seducirlo le hace saber que es ella quien le interesa. Tras ello se entera que la próxima semana es el viaje escolar y necesita romper la maldición así que Jules convence a Suwon de adoptar una perrita y el plan es quedarse despierto hasta las 3 y darle un beso pero Jules se termina durmiendo y al día siguiente Hena se a la escondida del piso y casi es atrapada por Suwon que se siente muy atraída por su olor y dice que la perrita es muy linda al igual que ella y Hena se abanica la cara de lo caliente que está entonces se convierte en perro y se cuela en su habitación haciendo movimientos tiernos con las patitas para impresionarlo ella se gana su confianza y cuando Suwon va a acariciarla llega a Jeon de improvisto en eso llega el viaje escolar donde Hena trata de estar con Suwon pero todas las alumnas quieren tomarse fotos con él y no le dejan estar a su lado esta distancia la está matando y por ello escapa en medio de la noche siendo vista por Suwon que la persigue siguiendo su olor hasta ver un perro igual que el de Hena la cual va a pasear en bote y Suwon quiere acompañarla pero Jeon se adelanta a él haciendo que Suwon tenga muchos celos que lo están matando por dentro entonces ella ve una oruga en su brazo y comienza a gritar llena de miedo mientras Jeon agarra su mano para calmarla y Suwon siente más celos todavía de que sea Jeon quien toque su piel y los alumnos se ríen de ella así que Suwon dice que se callen todos lo que impresiona a Hena la cual entra en pánico porque varias de sus estudiantes se han perdido y Suwon la ayuda a buscarlas sin embargo como son las 12 ella se convierte en perrita y de pronto una mujer la secuestra para cocinarla Hena consigue escapar y al amanecer Suwon la encuentra en un foso por lo que estira su brazo y al sacarla de allí Hena cae encima de él mientras se miran con un eterno amor porque Hena al lado de él ya no tiene miedo y además como tiene una herida en el pie Suwon la lleva en sus espaldas como su princesa favorita y ella dice que ya no es necesario que la ayude a seducir a Jeon porque ya no lo ama debido a que le gusta a otra persona haciendo que Suwon se emocione en eso van a una feria donde juegan a ponerse muchas corras en la cabeza y ella se ríe de él por lo que Suwon la molesta sin darle algodón de azúcar y al intentar alcanzarlo sus caras se acercan tanto que el amor de sus ojos se fusiona y están a punto de besarse mientras el exnovio de Hena les toma una foto y la suba a internet revelando que Hena y toda su familia se convierten en perros así que promete contarle la verdad de esto a Suwon al cual le hacen una sorpresa de cumpleaños y ella va a decirle sobre su maldición pero está tan nerviosa que bebe demasiado alcohol y Suwon tiene que llevarla a casa como su guardián protector y en el camino ve una flor y dice que ella es tan linda como esa flor después ella le confiesa a su hermana que ama a Suwon y los dos están por encontrarse hasta que ve a un tipo que está persiguiendo a Hena y quiere atacarla así que lo enfrenta y descubre que es el padre de Hena que piensa que Suwon es el novio de su hija y dice que la bese rápido para terminar con la maldición pero ella responde que se calle porque todavía no le ha revelado la verdad y entonces un tipo le envía un mensaje donde le pide una gran cantidad de dinero o matará a toda su familia Suwon descubre al tipo y la corrala en un callejón pero para su desgracia trae un perro y como tiene miedo el tipo aprovecha para pegarle con un palo haciendo que Suwon se desmaye hasta que escapa porque sabe que su amada está en peligro y gracias a su amor libera a Hena del secuestrador y además le da una paliza que bien se merece tras ello Suwon la encuentra llorando bajo la lluvia y confiesa que es verdad que puede convertirse en perra ella no lo reveló porque no le quería arruinar su amor y él responde que aunque fuera un tigre seguiría amándola porque es su personalidad lo que más ama de ella entonces llegan las 12 ella se convierte en perro y Suwon la toma con fuerza mientras recuerda sus momentos felices con ella y le da un besito para deshacer la maldición y regresar a su forma humana entonces Suwon le dice que la ama todavía más y ella le pide que se besen continuamente porque ahora que no tiene maldición no se convertirá en perra él la besa una y otra vez degustando sus labios que son su comida perfecta y luego mantienen en secreto su relación aunque no puede evitar hacerle cariños y coquetear con ella sin embargo un estudiante los descubre y se lo dice al director así que hacen como que son compañeros de trabajo aunque en secreto se dan la manita y él le enseña un arco iris que es como la belleza de su alma y ella se emociona hasta que llegan los estudiantes y se esconden en la cortina donde casi los descubren y pasan miedo tras ello su tío se convierte en perro y no consigue que regrese a su forma natural ella tiene miedo de ser perra otra vez y para hacerla feliz su won le organiza una cita romántica sin embargo ella se despierta con una gripe terrible no puede asistir a la cita su won va a su casa a cuidarla y se mete en su cama para que el calor de su corazón cure su gripe y ella se siente tan tímida que aparta la cara pero él la regresa en frente de su rostro absorbiendo su respiración y su amor entonces jom le dice que es el quien puso la maldición sobre ella y para que lo crea le hace convertirse en perrita durante unos minutos jom le explica que estuvo siempre cerca de ella y jena descubre que jom sale en todas sus fotos familiares espiándola entonces se lo revela su won que su alma arde de rabia y le dice a jom que no se acerque más a su novia jom confiesa que fue el quien le creó el miedo a los perros cuando era pequeña y su won le dice que es un ser malvado pero no se atreve a pegarle por si le convierte en perro tras ello jom le dice a jena que la única forma de que su tío se libere de la maldición es que se separe de su won porque resulta que su won en una vida pasada mató a su mujer y quiere vengarse de él jom dice que va a borrar su recuerdo y a su won no le importa porque aún así se enamorará de jena ya que su amor es lo más fuerte de este mundo pero ella tiene miedo a olvidarlo porque su vida no tendría sentido sin él y su won le dice que sea fuerte entonces jom le borra la memoria pero su won sigue recordándola y es que resulta que jom no le borra la memoria porque quiere que sufra eternamente mientras ve como jena se va con otros hombres y no lo ama entonces la vida de su won se convierte en una tortura ya que jena solo lo considera un amigo y él hace todo lo que hizo tiempo atrás para seducirla pero no funciona y además jom aprovecha para acercarse a ella y decirle que es linda entonces su won le confiesa sus sentimientos llenos de amor y ella le dice que le gusta a otra persona haciendo que el corazón de su won se rompa en pedazos y está a punto de pegar a jeom que le restriega en la cara que ella no lo ame entonces su won se dedica a fastidiar las citas que tiene su amada con lin y de pronto ella descubre que su won tiene su nombre puesto con corazones y le pregunta por qué la ama y él revela que todo de ella es perfecto y siente que es su alma gemela entonces le pregunta por su llavero con el perrito y dice que se lo dio una persona que ama con todo su corazón por ello la invita a su casa sola le dice palabras bonitas y cuando menos se lo espera le da un eterno beso para que recuerde todos sus momentos felices y ella al final lo aparta porque cree que se convertiría en perro pero eso no ocurre y es que su tío le dice que ya no tiene maldición porque su won se sacrificó por ella jena descubre que tenía una relación con su won y comienza a pasar un tiempo muy valioso con él porque la sonrisa de su won le hace sentir el cielo pero yeo muy celoso libera unos perros asesinos que les persiguen para matarlos hasta descubrir que en otra vida fue su won quien se sacrificó por su amada y murió por ella su won no es su enemigo y por ello hace desaparecer los perros y esto le hace recordar a ella sus momentos juntos en donde se amaron de verdad y por ello le da un lindo abrazo mientras él se siente aliviado de que por fin lo recuerde tras ello pasa un año donde se dan muchos cariñitos y siguen manteniendo en secreto la relación aunque esto no dura mucho porque cuando una mujer le ofrece presentarse a un show donde encontrar una pareja él la rechaza y agarrándola de la mano dice delante de todos que ella es su novia la que ama con todo su corazón entonces adoptan al perro de su won y él decide entregarlo en persona pero ve que el tipo no trata bien al perro y se niega a dárselo y además se lo queda demostrando su amor a los perros por ello Gena le quiere todavía más y le organiza una sorpresa por su cumpleaños que es una obra de teatro donde representan su preciosa historia de amor y al ver a su novia le dice que la obra fue el mejor regalo que nadie le hizo y es que ella es el mejor regalo que le ha dado la vida y por ello le da un largo beso que mete el fuego del amor en sus almas y recorre en todos los placeres de la pasión en la carne de sus labios su vida se convierte en un paraíso de amor y adoptan al perrito llevándolo a dar un paseo donde se comportan como una verdadera familia porque son como marido y mujer que andan por un camino de felicidad en el que cada beso es un te amo y cada sonrisa es un tatuaje que se graba en el corazón de la persona que amas y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego y hasta luego